Yo me encuentro aquí en el puente Giraldes, esto está ubicado a solamente cuatro cuadras del Parque Constitución o a dos cuadras de la Comisaría de Huancayo, una zona muy céntrica, pero aquí ha sido víctima de robo, de un asalto, una joven de 20 años, aquí en este puente precisamente, ella estaba esperando su vehículo para regresar a su casa cuando dos sujetos llegan aquí a interceptarla, la tumban al suelo y ferozmente la atacan para tratar de despojarla de su celular, en su celular, en la carcasa, ella tenía un billete de 50 y 20 soles, pero además ella tenía su documento en esta carcasa, en el celular, los sujetos le han despojado de su teléfono móvil y han huido, afortunadamente, a unos pasos más allá, la policía y personal del patrullaje integrado, integrado por policías y serenos, han capturado a estos dos sujetos, se trata de la banda La Fauría del Puente, ambos sujetos han sido identificados como Johnny Nilton Lizana Apumaita, de 31 años, y Joel Ángel Guajaychuko Wiza, de 30 años, estos dos sujetos, según el comisario de Huancayo, el comandante Fran Muñoz ha señalado que estos dos sujetos tienen ya antecedentes de intervenciones por robo, igual, o sea, por este mismo delito. Hay que señalar, Fátima, también, que este puente, a partir de las 9, 9 y media, ya se torna un poco peligroso, y la comisaría de Huancayo ya ha dispuesto el puyaje motorizado y a pie en esta zona de Huancayo. Y podemos ver la ferocidad con la que atacan, con la luminosidad de la calle, a pesar de las cámaras, vemos cómo finalmente reducen a sus víctimas. Esperamos tener una respuesta a la altura de parte de las autoridades, y no hay una libertad inmediata. ¡Gracias!